Para que nunca me olvides y siempre me recuerdes, te canta Violeta Mebus, para Davis Producciones. Mañana cuando yo de aquí me aleje, si preguntan que será de mi, por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panteón. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panteón. Hay que descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rincón. Si hacen memoria o de mí lo sepan, por algo siempre me han de recordar. Si hacen memoria o de mí lo sepan, por algo siempre me han de recordar. Me dicen que ya te vas, me cuentan que no volverás. Vengo a darte mi último adiós, para que siempre, siempre recuerdes a este ser que en verdad te amo. Amor, 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 que te vas, te vas para no volver. Por ti me quedaré llorando, amor, ya no te veré. Por ti me quedaré llorando, amor, ya no te veré. Amor, amor, ya no te veré. Por ti me quedaré llorando, amor, ya no te veré. Cuando era joven, nunca me olvido. Ni un rancho, ni un rancho, ni un rancho, ni un rancho, ni un rancho. Y de su rama, volvaba un nido, allí cantaba siempre un zorzar. La linda criolla, que allí vivía, enamorada de aquel zorzar. Llorando mucho, me lo decía, cuando tendremos un nido igual. Pasaba el tiempo, cual todo pasa, como la gloria que ayer pasé. Vino la guerra, dejé mi casa, y con los míos también marché. Más algún día, mi dulce estrella, hacia otro lares me encaminó. No estaba el nido, no estaba ella, solo en el mundo quedaba yo. No estaba el nido, no estaba ella, solo en el mundo quedaba yo. ¡No! ¡No! Gracias.